¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a... ¿Qué estás hablando tú del atardecer? Madre mía, pobre hombre, la que te ha tocado aquí, te han aparcado en las rodillas, ¿sabes? Pues nada chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio después de los streamings que hemos hecho esta semanita Ya sabéis que ando bastante liado y no he podido grabar apenas, bueno, apenas nada, no, directamente solo he grabado Estoy grabando esto y probaré a ver si puedo grabar algo para mañana Ya sabéis que la semana que viene me caso, básicamente es por eso, me falta tiempo, estoy organizando muchas cosas Estamos también con el viaje que nos vamos a Japón el día 8 de junio Y bueno, ya lo expliqué en un vídeo y más o menos para que si no lo habéis visto lo salvéis ahora No es que haya muerto el canal, simplemente es que estoy muy liado y no alcanzo ni siquiera a hacer vídeos preparados Vale, ayer estuve con un ratito y pude desbloquear bastantes cositas del mapa Bastantes, demasiadas me parece a mí porque desbloqué un puñado de, ¿cómo se dice? de campamentos Visité unas cuantas, dos o tres campanarios No hice ninguna misión principal, ya sabéis que eso la reservo para vosotros Tampoco he hecho ninguna más de estas del Shangri-La, de Shambala Y también tampoco he hecho las de Longinus, que Longinus también las haremos juntos Y me fijé que las de Yogi y Rigi, pues básicamente ya las hemos terminado Eran cuatro misiones, ya no hay más por desgracia, porque a mí la verdad es que son las que me gustaban más La idea de hoy es, primero vamos a hacer esta misión, que es la de la caza de los días de la moda Bueno, antes de nada, ya veis que aquí tengo un puñado ya de habilidades Me quedan tres, cuatro por desbloquear, ya casi casi lo tenemos todo completo Eso fue a medida que fui subiendo nivel, pues consiguiendo cositas de estas y liberando y haciendo misiones secundarias Y empecé a hacer lo que son las misiones de esto del día de la caza, como se llame La moda de Kirat, semana de la moda de Kirat Que es porque, bueno, los cuchillos arrojadizos, munición pesada, carcaja Y hoy tenemos que hacer otro que supuestamente será el de la bolsa de munición Estos me quedan por hacer, no sé si hacerlos de camino Son tres rinocerontes, cuatro rinocerontes Bueno, aquí serán muchos más porque, como veis, pues lo tengo a cero Y aquí son un pez demoníaco que me cago en su padre del pez demoníaco No sé cómo conseguirlo Pero bueno, en fin, vamos al lío Señor Sifón, tengo su diseño para la piel de oso Creo que va a sacar a tu yo verdadero, AJ Es brusco, un poco inmaduro, pero es una criatura de las montañas y lleno de violencia indómita Gracias Creo que nunca me he visto como un oso Nunca lo haces, pero a veces pasa Encontrarás a tu presa en una cueva cerca de una cabaña vieja Sé feroz y feliz caza Sé feroz y feliz caza Vale, pues vamos a cazar un oso Un oso extraño, seguramente será Yo creo que será Blanco No, blanco no, porque sería un oso polar Y aquí osos polores como que me parece que es un poco abstracto Que estuvieran aquí Pero bueno, vamos a ver lo que nos depara Todos los animales que he cazado hasta ahora Bueno, un hurón de esos He cazado un rinoceronte Un pez Diablo raro Hostia ¿Dónde estás? Un desto nebuloso Un desto nebuloso Madre mía Esos textos Se nota que es sin guión todo Hostia, mira Tenemos hierba verde aquí Que me hace falta Como veis Estoy bastante Bastante jodido de vida Bueno, me tendría que el culado antes de cogerlo Porque se crea automáticamente Con un poquito de suerte Encontraremos más Por el camino Con un poquito de suerte Que eso a veces falla No sé si os habéis fijado Los streamings La verdad es que Se ven bastante bien Me entretuve Los cuatro o cinco que fuimos Y estuve hablando con dos suscriptores Me gustó La verdad es que me gustó Ya sé que la calidad No es la que debería ser Pero bueno Al fin y al cabo Me lo acabé pasando bien Y puede ser que entre la semana Pues en vez de siempre Vídeo, vídeo Así como dije Vamos a variar un poquito Que ya lo mencioné antes Y vamos a variar un poco Y subiremos Pues seguiré subiendo Battlefield Dragon Age también Que me lo tengo que pasar de una vez Porque una vez me pase el Dragon Age Seguramente comience con The Witcher Que ya ha salido Y como siempre voy con maldito retraso No falla Eso nunca falla Siempre voy con maldito retraso Y la cuestión es A subir A subir lo que viene siendo The Witcher Hacer lo de streamings Acabar Valien... Ah, y Valiaher No, madre mía Siempre me equivoco Acabar el Shield of Light Que no sé la verdad Cuanto me quedará Seguramente acabaría antes este Que Shield of Light Madre mía Madre mía Que susto me ha dado El maldito este El maldito oso Bueno, como sabéis La semana de la moda de Kirat Nos dan un arma específica Y tenemos que matar con ella Y con ellas Con la que tenemos que matar A los animales Que nos proponen En este caso Pues escopeta contra Es verde No, bueno Escopeta contra ¿Cómo se llama? Oso Oso pardo Y el tesoro La experiencia Yo pensé que costaría Mucho más Pero En verdad Estoy consiguiendo Un huevo de experiencia Siempre Es este Es este Es este ¿Veis que raro que es? Es super extraño Hostia Que me revienta Voy a morir Antes de matarlo Me parece Bueno Nos arriesgaremos No Le faltaría un tiro Seguro Necesito hierbas verdes Chicos Necesito malditas hierbas verdes Me he confiado Como nosotros Los he matado de tres tiros Pues este Como es obvio Tenía que morir Directamente No hay excusa Como es obvio Eri Tiene que morir Siempre Maldita mente Siempre Tiene que encontrar La muerte A ver Hierba verde No hay más hierbas verdes Por aquí alrededor Así algo rápido Hierba roja Hierba roja Aquí hay hierba verde Esta arriba Parece ser ¿No? Sí Esta aquí arriba Bien Esto es como Un paso ¿No? Hostia No lo puedo coger La serpiente Es raro No te las dejes coger Espera Que veo que brilla algo Ahí Y tesoros Ah mira Hay una hierba verde Pero Vamos a ver Dónde está Esta hierba Verde Ah pero Tenemos cuatro Tenemos ya Cuatro Así que Vamos al lío Con cuatro Yo creo que Toma cuchillo Se lo van a cargar Vale Uno menos No Cúrate Cúrate Que vamos a morir Antes de siquiera Hostia Me quitan media vida Me quitan media vida Tío Pues parece ser Que esta me va a costar Más de lo que me pensaba A ver Que jeringuillas tenemos Esta que es Jeringuilla de sobredosis Recibe el doble de daño Inflige el doble de daño No No me interesa Reduce el daño físico Cuerpo a cuerpo Nos la tomamos Y esta también nos la tomamos No se si puedo Tomarme dos a la vez ¿He podido o no Tomarme dos a la vez? Creo que no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pinchate 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 Muerto Bastardo Uff Que nervioso me pongo En estas misiones Tío Vale Pues ya tenemos Pielecita Rica De oso fantasma Hostias No nos deja crear nada Porque seguramente sea Algo que no tenemos Amigo Seguramente sea Esta Esta Si porque Piel de leopardo Sombra Vale Eso es otra cosa Totalmente diferente Vale pues nada Hemos conseguido Los puntitos El cofre ese Que me marca aquí ¿Dónde está? ¿Está aquí arriba? ¿No? Qué raro Ah sí Míralo Está aquí Vale Pues nada Hostia Yo pensaba que Podríamos crear ya El siguiente Pero bueno Tendremos que cazar Un poquito de pescados Demoníacos Por si acaso Y bueno Y conseguir Lo que viene siendo Todos los crafteos Y de una vez Bueno es que ya viene Siendo oro también Ya que he comenzado No pero esto Lo haré fuera de cámara Porque Será un poco pesado Sobre todo El pez demoníaco Que es De estos 3 malditos años Para cazarlo Vámonos el urbón este Te revienta Que no vayas Vale Lo que vamos a seguir Haciendo ahora Es la misión ¿Dónde está? Malito cuchillo ¿Cómo subo yo ahí ahora? Hay un cofre aquí Hay un cofre No se ha cogido Había una carta aquí La voy a volver a releer Porque seguramente Para el 100% Me haga falta Como no Los coleccionables Yo los 100% La verdad es que Los odio bastante ¿Esto es todo? Vale Pues nada Vamos a ver Habilidades Tres puntos Pero necesito cuatro Porque quería coger este Que es correr eternamente Creo que es el que más Me va a favorecer Hay peces aquí Leopardo nebuloso Y osos Nada No Me ha sonado eso A testigo de Jehová 172 Karma Points No sé que pasará Cuando llegue el nivel 8 Porque hay 8 niveles De karma Me pide que los haga todos Creo que vamos a poner Nivel 5 De karma Hostia mía tío Es que hay hierbas aquí Suerte que mira hacia abajo Ahí está arriba La desgraciada Madre mía ¿Tú qué haces? ¿A quién apuntas? A saber qué está haciendo Ese hombre ahí Maldito energúmeno Hostia mía Hay una de estos De páname Si vienen por aquí Hemos triunfado Porque Si viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Cruza Toma ¿En serio no tengo más C4? No sé que he liado ahí Chicos Pero ha muerto Ese tío Un maldito Leopardo Por aquí Me parece Hoja verde Stinger ya está a la venta En las tiendas Un elefante Un elefante Hostias Vale Nivel de karma 5 Madre mía En verdad En verdad Se vuelve cada vez Más complicado Yo lo noto Cuanto más avanzas Más complicado es Eso está bien Que sea una dificultad Progresiva Que no sea directamente Bueno ya sabéis Cuando tú elegís una dificultad Pues Difícil Y va a ser difícil Siempre Mola porque es progresivo Pero esta peña No entiendo Qué hace aquí Hostia Debería haber ido Primero a un campamento A cambiar de armas Porque Si veis Llevo porquería solamente La que me han ido dando Para las misiones De caza De la semana de caza De moda de kirak Madre mía tío ¿No había otro sitio Donde tenía que ponerse La tía esta? Ahí se pone ahí En la montaña Más alta de Mordor ¿Sabes? Nada Uy Creo que acabaremos Antes cruzando Por en medio Porque si tengo que dar Toda la vuelta Vamos a morir aquí Bueno Lo bueno es que También vamos a encontrarlo Por el camino Hierbas verdes Que las necesito Como si fuera esto Vamos Susto más dado Hijo mío Hostia El otro me lo he dejado No pasa nada Aquí hay algo Un conejo Ah no Es un mono Piel de mono ¿Son enemigos O son amigos? Son amigos Son amigos Vale No hay nada aquí no Una máscara Ni hostias de estas Nada Es que las máscaras También van bien Porque subes de nivel Un huevo No te das ni cuenta Y has subido de nivel Ah mira Es una zona De descubrimiento Obviamente no veo nada Por la oscuridad Que tiene Fua Está súper hondo Mira aquí hay una máscara Voy a morir aquí Un poco la ha faltado Para morir Madre mía La máscara No tengo huevos De verla Para arriba Venga 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 Que esto lo digas Bien Vale Te da otro cofre Me parece Lo que no sé Es la máscara Tío La máscara ¿Dónde narices Está la máscara? Arriba Algo me ha atacado Creo que es un pez De estos nebulosos ¿Cómo se llama? Pez demoníaco Vaya Perdón Está hecho polvo Es que no se ve La maldita máscara No me huevos de verla Lo que tengo que hacer Es correr para arriba Voy a morir Si no sigo correr No muero No me atropelles tú Ahora Y me atropelle Madre mía Suerte que no me ha matado Ah no Me ha hundido directamente Vale Ojalá Ojalá me dé La piel Si me da la piel Hemos triunfado ¿Sabéis qué? Creo que esta máscara La vendremos a buscar Otro día Porque creo que Va a ser un poco difícil Hostia que se ahoga Corre por favor Corre No te mueras Madre mía Tío Ah si Nos ha dado la piel Nos ha dado la piel Perfectísimo Perfectísimo Chicos Vale Pues una cosa menos Mirad Aún ha ido bien Mirad Bolsa Por fin Y ingredientes Piel de oso Fantasma Vale Esto es lo que nos habían dado Eso es lo que nos habían dado En la misión que hemos hecho hoy De De caza Para la semana de Kira Perfecto Me faltan cientos de rinocerantes Ahora Vale Por ahí no se puede subir La máscara Lo siento mucho Pero chica Ya te cogeré en otro momento Fuera de cámara Ya cuando lo esté haciendo el 100% Porque Vamos a perder 3 años Haciendo eso Y no vamos a completar La misión principal Que es la que estamos La que no existe Es hacer ahora mismo Vaya A ver Más hierba Salto Bien, bien Ha llegado perfectamente Ah, mira Ahí tenemos para subir Perfecto Mata al teniente Del ejército real Mira Lo van a matar por mí Todo Madre mía De explosión ¿No? Madre mía El hombre que no muere ¿Sabes? Curre Uf Creo que ha muerto justo Creo que ha muerto justo Sí Ha muerto Ha muerto Ha muerto Madre mía Vale Perfecto Otro evento de karma Completado Por aquí no hay subida Bueno, probaremos por aquí Con un poquito de suerte Habrá alguna rampita O algo para subir Seguro Tiene que haber Mira, no No me queda tanto Para subir nivel 6 ya Pero cuesta Cuesta En verdad cuesta mucho Bien Perfecto Tenemos una rampita Como yo decía La verdad está bien hecho Porque los puntos Más importantes Han puesto Muchas Muchas facilidades Como esta Para poder subir Tranquilamente Si no sería Bastante Caótico Tener que estar Viajando Tanto 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 Porque es que Como sabéis Este mapa Y como veis También Es enorme Es que es Enorme Se hace hasta pesado ¿Quién hay aquí? Vale Y ahora tendremos El problema De que no tenemos Equipamiento suficiente Como para Completar esta misión Pero bueno Vamos a ver Lo que Lo que nos encontramos Y si tenemos Y si tenemos tiempo Luego vamos a porrir No hacer antes Hola Bitch ¿Dónde están todos? En el Kalash Nos preparamos para el avance final Muy bien Ya es la hora Sabal está dividiendo La senda dorada Está poniendo en peligro Nuestro futuro EJ Ya basta ¿Me estás pidiendo que? Te digo que lo mates You Estoy eligiendo Mis palabras Con cuidado No dejes que se libre De esto Además ¿Crees que no le ha importado Que lo traiciones Y te pongas De mi parte? Claro que sí No podemos permitir Que Sabal viva EJ Ten cuidado Te necesitamos aquí Te necesito Bueno Tenemos Que matar a Sabal Y puede ser Un problemita A ver Claro Y luego está La otra opción Seguramente Si jugamos En el bando de Sabal Pues nada más Que matar a Amita A ver Musiquita EJ Casi puedo ver Tu ceño Fruncido Desde aquí Venga ¿Qué quieres? Vaya tono Solo llamo Para saber de ti He oído Que tus amiguitos Andan un poco Peleados Debe de ser duro Contigo En medio De todo Elegir Es difícil Créeme Lo sé Por experiencia De hecho Deberías agradecerme Las elecciones Que he hecho Elecciones Como Yuma Salí en televisión En directo Para ponértela En bandeja Y yo Odio la televisión Lo mío es la radio Y tú Uff Tú no dejaste Escapar la oportunidad Pobre Yuma La echaremos De menos Fue una decisión dura Elegerte a ti En vez de a ella Pero fue la correcta Ya lo verás Claro Tienes prisa Dicios a los que ir Mierda que destrozar Te dejo a lo tuyo No lo olvides AJ Elegir Tiene sus consecuencias Si Siempre tiene sus consecuencias O sea Cada acto que hagamos Nos va a repercutir De una u otra manera Y es inevitable Es parte del destino Es parte del maldito destino Esta es una llamada De emergencia A todos los luchadores De la zona El ejército real Nos asalta Y necesitamos Toda la ayuda disponible Venid rápido Esa la sala Pidiendo ayuda ¿No? O soy yo Que estoy Flipando Creo que va a ser Un poquito tétrica Esta parte del juego Porque veo venir Que vamos a salvar El campamento Y todo seguido Vamos a reventar La sábala Ahí dentro No puede ser Tío Para no El maldito muro Vaya la piedra Casi me atropele a mis propios compañeros No podemos ayudar ¿Cómo que no podemos ayudar? Hostias Que vienen por atrás Tío Hostias Hostias ¿Pero esto qué es? Tío Madre mía chavales Estamos bastante Hablando mal Jodidos Aquí Bueno Suerte que hay hierbas Verdes Por aquí 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 puede prestarle Gran proporción Recompensa De aquí ¿Alta? No entiendo Un huevo De lo que pone ahí ¿Otra vez? Vaya tono Solo llamo para saber de ti He oído que tus amiguitos andan un poco peleados Debe de ser duro Contigo en medio de tono Elegir es difícil Créeme Lo sé por experiencia De hecho Deberías agradecerme las elecciones que he hecho Elecciones como Yuma Salí en televisión en directo Para ponértela en bandeja Y yo Odio la televisión Lo mío es la radio Y tú Tú no dejaste escapar la oportunidad Pobre Yuma La echaremos de menos Fue una decisión dura Se ha acubeado ahí La transmisión de De peigan Mira Puedo llevar mucho ahora De verdad De todo esto Y no lo he cogido No pasa nada A ver Vamos a ponernos otra vez las armas bien Porque esto Es un cachondeo Y no puede ser Tenía ¿Qué tenía? A ver La P14 no tenía ¿Qué arma tenía yo? P14 era ¿Verdad? Ah no STG STG era Y estaba aquí Y en el otro lado Y en el otro lado Teníamos el francotirador Que era Este Que como nos podemos fijar Ya lleva sus Accesorios Y todo Todo puesto Y abajo llevábamos el arco Pero en esta ocasión Creo que vamos a coger Podemos coger para abajo Un subfusil Un subfusil Sí Será una arma única Pero bueno La verdad es que Deja bastante que desear Y creo que Mira Esta mejor la tenemos Vamos a coger esta Esta ya la tenemos Ah mira Esta también Puedo cogerla Y C4 adhesivo Creo que Creo que C4 Adhesivo Estará bien Munición La tenemos toda ¿Verdad? Pero mira Faltamos balas Lo que no sé Mira Es que estoy matando A todos Menos al que tengo que matar Que es Pagan Tío Tranquilo Fiera Jack Quiero que sepas Que no tomé Esta decisión A la ligera Zabal Nunca renunciará A sus creencias Si se le permite Vivir Es solo cuestión De tiempo Que inicie Su propia insurgencia Matarlo Ayudará A unificar La senda dorada E impedirá Una segunda guerra civil Poco después Del fin De nuestra lucha Contra Pagan Esto es lo mejor Para Kirat Cuando tengas Que apretar el gatillo Confío En que tomarás La decisión Correcta La pregunta es Repercusión Es que Claro Es que si no sabes Que repercusión Va a tener Esto Es un poco Mierda Ahí hay algo azul Que brilla Antes de nada Vamos a ir a por esto A ver que es Ah un money De estos Bueno Sabal Creo que te llegó La hora A ver que tienes Que decirme Primero vamos a ver Que tiene que decirnos Porque puede ser Que nos convenza Te ha enviado ella Te ofreciste voluntario ¿Qué crees que haces? Vas a cagarte En todo lo que tu padre Construyó Enhorabuena Todo lo que significaba Algo es irrelevante Gracias a ti Y eso es lo más triste Hermano Le has entregado Todo a Amita ¿A Amita? ¿Crees que arreglará Kirat? ¿Cómo? ¿Con plantaciones Interminables De droga? ¿Con redes Antisuicidio En pueblos industriales Llenos de hombres Mujeres y niños Libres de ser pobres? Una tierra De oportunidades En la que todos Son esclavos ¿Este es el país En el que tu madre Quería que se esparcieran Sus cenizas? ¿Qué vas a hacer Hermano? Madre mía Qué decisión No sé Vete Me largo Hermano No soy tan frío Para matarlo Así Es un poco Esto creo que Sí que va a tener Repercusiones Aquí Que flipas El hecho de haberlo dejado Irse Uff Me he ocupado De esa mal No puedo creer que Lo siento AJ Era necesario Aunque eso No lo hace más fácil ¿No? Vale Ya habrá tiempo Más tarde Para ocuparse De esto Ahora tenemos Que salvar Vale Vale pues Parece ser que Se lo ha tragado ¿No? Se lo ha tragado Bien ahí Bien dentro Bien dentro Se la comió Se lo ha introducido En el anul lubricado Bueno Bueno al fin ¿Y ese tío? ¿Qué hacéis aquí? Qué cosa mal Extraña Se oye por ahí Hostia ahora que lo piensan No he cogido el pelaja Del que he matado arriba Bueno en fin Es lo que hay No pasa nada Bueno en vez de estar Caminando aquí Como tontos Bueno primero Vamos a coger la habilidad Esta que quería coger Primero Es la de correr Sin parar Y ahora A ver Nos faltan Rinocerontes La misión De la senda dorada Está aquí ¿Hay rinocerontes cerca? Sí Hay rinocerontes cerca Lo malo Es que Está demasiado lejos De Lo que viene siendo Bueno Iremos a otro sitio Ya está Igualmente Antes de cada episodio Lo que hago Es llevarle el personaje Hacia él Hacia el punto De comenzarlo ¿Y esto? ¿O no está así? El rinoceronte ¿No? El rinoceronte asiático Vale Viaje rápido A ver si cazamos unos cuantos De esta manera pues Ya tendremos casi casi Todo fabricado Que es lo que me interesa La verdad Necesito tenerlo ya todo Y olvidarme Y así también Si Acabaré Pudiendo desbloquear Más misiones De De la moda Una vez ya Ya tenga todo Lo podré crear Directamente Digamos A ver Vale Esa zona Es la de Rinocerontes Lo único malo Es Bueno Para matarlos De estos Tres malditos años Matando Un rinoceronte Puede ser que Incluso Antes de matarlo Muera yo Pero bueno En fin Es lo que hay Es lo único Que me faltaba En verdad Hemos ido cazando Bastante bien Mira las tortugas Las tortuguites Mira como se esconde No se esconden Mira aquí hay uno No, no te vayas No te vayas Bueno Ha muerto Bastante bien ¿No? Parece ser ¿Dónde está? Recuperamos Virotes Aunque sean No sé He ido recuperando Pero no los he recuperado Todos Hay como Un tope De De recuperación ¿No? Parece A ver Espérate Que Bien 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 Ya tenemos Esto también creado 8C4 y 8 minas Obten Encargo Piel de piel Gruesa ¿Vale? Lo que me está pasando Ahora es que no me puedo mover Se me ha buggeado El maldito rinoceronte No puede ser Tío No puede ser Que me haya buggeado Aquí Tío Bueno Hay otra opción Que me ataque Este bastardo Hostia Me lo he cargado Ah no Atácame ¿En serio? No tío Yo quiero que cayera a mi lado De esa manera Podía Madre mía En serio Voy a tener que ir hasta Voy a tener que estar poblado Porque me he quedado encallado Es que manda huevos Manda huevos Chicos y chicas Vale Pues nada Lo único que voy a hacer ahora Es dedicarme a Dedicarme a A matar los rinocerontes Y preparar Seguramente todas las misiones De 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 esto de la caza De Joder tío No me acuerdo nunca De cómo se llama La semana de la moda de Kirat Y en el siguiente episodio Seguramente pues Lo que nos vamos a dedicar a hacer Es hacer los tres Porque creo que son tres Los que me quedan Y ya lo dejaremos hecho Y continuaremos Que creo que ya queda Muy pero que muy Poquito de modo campaña Creo que sí Creo que No me va a quedar mucho La verdad Porque ya Que hemos Casi matado a este Faltará matar a Pagan No que es que no queda nada Vale chicos y chicas No me enrollo más Que me pega aquí una enrollada Yo solo Un abrazo enorme Ya sabéis que si os ha gustado Podéis compartirlo Comentarlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgarcito arriba Y como no Os espero O mañana Que creo que puedo grabar ahora Tengo tiempo Y si no os espero La semana que viene Seguramente será Martes o miércoles Haré un streaming Si puedo haré dos Un día cada uno Y uno será de Battlefield Y otro será de Dragon Age Un abrazo enorme Muchas gracias por estar aquí de nuevo Recordad El canal no ha muerto El canal va a seguir activo Lo que pasa que Como tengo mi boda Estoy bastante liado Y no tengo tiempo Para Para dedicarme a ello No sé si incluso para Japón Podré preparar los vídeos Lo dudo mucho Porque es mucho lío Mucha preparación Bueno los viajeros Los que soléis viajar Ya sabéis como va el tema Otra vez un enorme abrazo Y nos vemos en el próximo